Hola Uninocho, vamos a grabar un vídeo sobre la subida de la luz que en el año 2014 subió hasta un 18% en el total anual y ahora a principio de 2015 vuelve a subir un 3,2%. Bien, si hacemos un poco de memoria del año pasado, creo que el señor ministro José Manuel Soria creo que se llama dijo que íbamos a implantar unos nuevos contadores, que bueno ya existían, eran como unos contadores electrónicos, inteligentes que iban a hacer que la factura de la luz bajara, el ministro en cuestión es este señor, no sé si lo conoceréis es como una versión de Aznar pero de los chinos o algo así, si es un señor que habla así raro porque intenta esconder su acento canario, no sé por qué, bueno, en fin, este señor dijo que la luz iba a bajar gracias a esos super contadores, bien, esos contadores no han servido para nada, la gente que los ha instalado creo que no ha notado ningún cambio en su factura de la luz, al contrario, si ha notado algún cambio ha sido de a la alza y después de la denuncia de los consumidores hacia esta subida, este señor lo único que se le ha ocurrido es decir, que ha llovido poco y que ha habido poco mundo bueno, señor Soria, ole sus cojones cuando llueve y hace viento usted no me baja la luz no me baja el agua, no me baja el gas que a lo mejor tiene algo que ver también con sus teorías del viento y ahora me viene con que ha llovido poco y que ha hecho poco viento bueno, pues yo este año me he despeinado bastantes más veces que el año anterior y ha hecho bastante viento y usted sigue subiendo la luz y además la luz no sube el consumo porque en una casa más o menos siempre está consumiendo más o menos la misma energía a no ser que haga un poquito más de frío a lo mejor pones un poquito más la calefacción y el recibo sube y sube y sube gracias a sus impuestos y según ustedes porque le debemos dinero a las compañías eléctricas y la energía renovable es muy cara y las subvenciones y bueno pues nada, habrá que pagar más de luz y habrá que pagar todo lo que ustedes digan y por supuesto no se le ocurra hacer ninguna ley o no sé ni qué leches tiene que hacer usted decreto o como se llame para que la gente que está en pobreza energética tenga energía asegurada durante estos meses de invierno que son bastante duros para usted no porque supongo que su casa tiene todas las comodidades pagadas por nosotros pero hay gente que está pasando frío y no tiene luz en casa ni tiene gas ni tiene agua y usted debería hacer algún decreto como han hecho sus odiados homólogos griegos que han condonado la deuda perdonado o paralizado la deuda de 300.000 familias para que durante el invierno puedan tener energía asegurada y no sean pobres energéticos que no sufran la pobreza energética y que no se mueran de frío que creo que debería ser básico y debería estar pagado por nuestros impuestos o por los beneficios de esas compañías a las que tanto le debemos por lo tanto usted señor Soria se podría ir un rato a la mierda antes de decirse un qué tonterías para excusar que ustedes suben y suben todos los impuestos porque les da la gana y luego nos dicen que la economía va de coña si para ustedes para el pueblo la economía está hecha una mierda igual que el año anterior y el otro ustedes no han arreglado nada y ustedes no nos van a sacar de la crisis así que dejen de mirar a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez y miren un poquito más por el pueblo dado que ya que le queda poquito en el convento no se cague dentro y arregle algo porque nos tiene ya un poquito hasta los cojones se despide Tanotunindon un abrazo para todos y especialmente para el señor Soria un beso